A ver si hay chacalines otra vez va No, no creo Y si hay, pues ya lo sirven No, pero que ya venimos nosotros Aquí venimos nosotros y no vi ¿Cuándo? Ah, sí, vi que habían subido videos ahí Uy, yo que de hecho no me podía acostar No, domingo Yo videos vi que habían subido ahí No, todavía no andaba encontrando No, no andaba la Cindy No creas, la Cindy, tengo otro canal Mira vos, a mí sí me han hecho pedazos Fueron tiktok que subimos ayer Es que sí vos Tuvo razón la muchacha Era la que estaba trabajando Es que como la gente no sabe Este, ah Este, yo creo que a mí me habla Como la gente no sabe No sabe cómo es el mambo La gente se le ha tomado como a mamá Como que me lo dijo de una manera ofensiva Pero no, estamos como vacíos La gente le ha tomado Una, una michera que estaba trabajando ahí En unas calles ¿Y qué? Entonces y me dijo Como que nunca has tenido teléfono Porque yo, yo iba grabando Y yo iba así Para los que se quejan de las calles de las delicias Miren cómo son aquí Que no sé qué No crean que eso de las calles de las delicias Están feas También aquí donde yo vivo Ay, bien Bien, eso la mala Y viene este William Ruiz Llevarle una, una soda Que no sé qué Y la mujer Y como el caminado Como quieras saber Que habían ahí con su celular Sí, como que iba modelando Y por eso William le dijo Que le llevaron Que sea una soda Porque viendo la gente Como estaba allí Hicieron amigos Del pecado Que no les salieron Una botita de agua Cállate vos Cállate vos Ay, le corté pedazos Porque me echaba Me enfoteada Hala así pues Sí Hala así te reto Aquí no te vi el video original Le decía la mujer Cállate vos Le decía Cállate vos No sé qué Le decía la mujer Si vos con ese teléfono Que andas Le decía Y el bien Como que A ver Como que El patio de la casa De él Caminando Ya va a caer Y la mujer Y la mujer le decía Ay, cállate vos Le decía Que no sé qué Con ese teléfono Que andas Le decía Esa vida que me dice Pobre mujer Y yo pensé Que era la Raquel Fíjese No, la original Como no le había visto Yo vi la cara Ajá Pensé que era la Raquel Dame Damien Dame, dame Dame Son de las que compran Un pedacito También un pedacito Qué lindo Entonces yo no estaba Moriéndose Gracias Liza le da Fíjese la bonita Que le chupaste Gracias Dame otro pedacito Pero eran ¿Macran amigos O no eran amigos? Sí Sí Y yo Por eso Le decía El vivo hermana Porque antes íbamos Al culto Juntos Desgraciados Aquel día Damien viene Y se saca comida A la boca Y me la quería Meter a mí Es que no está caño Aquí llegamos La gallina No se mira Mucha basura Y miel Nada Es que ella Barriendo uno Hay bastante Basurita pequeña Damien Yo siento que es como En la casa Que digamos Que tal vez La teta puede decir Que no tiene trastes sucios Pero empieza Si empezaba a buscar Vas allá Ay si A mí no Si me cae mal Yo una noche a veces Es bien raro Cuando dejo trastes chupa Porque como siempre Pero cuando Ah y una vez No quiero la boca Venite Yo una noche Como la pila la tengo afuera Así Me toco Para no ir al chucho Ajá Para no ir allá Trastes botados ¿Y usted qué hizo En sus vacaciones Cindy? Fui a ver a mi mami Me acosté a dormir Fui a ver a mi mami Y me volvé a acostar a dormir ¿No se aburrieron? No ¿Y vos? Yo sentí Me cansó el pio Es que este ya demasiado Era tan bien Cuando dijeron Vale que sábado Domingo Y lunes Joder madre Qué montón de días Digo Sentió a larga Sentir que van a acostar Que pase Pero no El sábado Me relajé Me levanté temprano A salir a la comida Más Y después me acosté a dormir Ya en la tarde Como a las 2 Me dijo la Kenia Si veníamos a la presa Ya venimos Como a las 5 Ya el día domingo Ya me estiré relajada Fui un rato donde mi mami Después llegué Venimos aquí Hacer un chocolate Ya ayer Otra vez Me fui donde mi mami Allá me estuve todo el día Ya solo ahí Ya después Ya a dormir Yo ayer Que hasta dolor de cabeza Como con ganas de vomitar Andaba Como no habíamos usado el carro Solo que en la noche Fuimos de la niña Goyita Los 3 días que fuimos Y de ahí no lo habíamos usado El carro ahí pasó Parqueado todo Los 3 días Nosotros Es que es nuestra rutina Está llenando en la comida Y le irá a mi mami Así que ya sabemos Y como siguió ella Ah ya está Más para allá que para acá Dijo la Ken Pobrecita Ella no la avance No la avance No la avance de mejor Y hoy ya está peor Porque dicen que hoy Ya se lentillizaron las canillitas Ay pobrecita Me dice mi mami Ay me da cosa Me dice la Claudia Y la Wendy Me dice porque Vaya Cuando tienen el día libre Me dice Este Vaya la teta Ella tiene como Siempre sus quehaceres Pero la Cindy Me dice Ella se va para su casa Y es como cavar Sus días libres Sus días libres La Kenny se va para donde Salir lejos O sea manejar Llegar Digamos que ir a comer Y después venirse a la casa Para mí eso No es libre No es como que Pasar en la casa Ajá Pasar en la casa Hacer sus cosas Si uno se quiere Se cuesta dormir Eso es descansar Para mí Para mí Porque salir a otro lado Siento que se cansa También Sí Se cansa Pero la noche Depende Pero yo siento que Vaya prácticamente Uno Como uno Que tiene su Como que su hogar De hacer las cosas Prácticamente siento yo Que casi que uno O sea Descansa y no descansa Porque tienes que hacer Tu que hacer Pero usted va Si usted Usted sabe todo lo que Tiene que hacer O sea Usted su mente Se le despabila En eso O sea Para usted mejor no grabar Porque usted siente Que usted va a ser Un gran montón De lo de su casa Usted se siente alivianada Eso es obvio Porque por ejemplo Yo los tres días Que estuvimos allí Que no grabamos Por ejemplo Yo Ocupé mi tiempo En ordenar muchas cosas Ordenar todo el título Lo de Damián Ordenar Lo de Irving Lo de Jotero Lo de Jotero Lo miro Que algo abultado Porque con de cabeza Lo de mi a la teta Limpiando Y me tiré eso Ya no quiere Ayer que a ustedes Me dijeron Que fuéramos A sonar Fuimos Vaya ahí Sentí Normal O sea No Yo sí Yo sí me aburro Yo sí me aburro Pero estar saliendo Estar manejando casi Eso Por ejemplo El domingo Fue El domingo Si en la mañana Yo no hice nada Ahí estaban Los tres chocos Habiendo solo Desorden Basura Yo no me quise levantar Es que Voy a levantar tempranito A barrer No Yo me quedé Hasta como a las ocho y media A esa hora Me levanté Tome cafecito Ya como a la una Empecé a agarrar ánimo Toda señora Las lomas Así De querer verse De morir en el río De querer ver si barría O algo Pero de pasar solo Esclavizada Es que fíjese que eso Es lo que yo a veces Digo va De nada le sirve Estar matándose 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 Si las cosas Si las cosas Van a estar peor O más sucias O sea A veces uno También tiene que meterse Eso O sea El cuerpo También necesita descansar No solo Con la escoba Con los trastes Con la ropa O sea Las cosas Si usted no las hace Nadie se las va a hacer Y eso es obvio Dijo que si usted no hace sus cosas ¿Quién más se las va a hacer? Obviamente no va a llegar a nadie más a hacerse Yo lo que hago es cuando yo la mañana Yo la agarro así para hacer mi quiacera Y me tiro a hacer todo Prácticamente Cuando los días sábados Que nosotros descansamos Pero ya en la tarde Yo me tiro en la cama A ver tele Y no me gusta que me chinguen O sea Vaya A eso A eso le llamo yo descansar Después de hacer todo Acostarse Hay que no hacer lo mismo Porque digamos La cinta lo hace diferente Usted lo hace diferente Si o sea Porque yo Lo que me tiro es este Hacer mis cosas de mi casa Yo en la tarde Yo me tiro a ver novelas Todo el día si es posible Y ahí murió todo Ajá Si porque yo por ejemplo Ayer Yo ya no quería ir donde mi mami Porque Ay Dije otra vez salir Y yo siento que de salir Le come el tiempo a uno Pero ella me llamó temprano Me llamó como a las nueve Y ya como a las nueve y media No sé Entonces si voy a ir Porque ella está Que quiere que vaya Me fui como a las diez O nueve y media quizás Ya como a las dos Tres de la tarde Ya venía de vuelta O sea casi es que todo el día Porque por ejemplo Yo el domingo Que fuimos donde mi mamita En la mañana En el día Que fuimos con la caro Porque como las bichas Ustedes se fueron para adentro Y si yo me iba para la casa Me quedaba sola la caro La caro quedaba sola Era como que Ajá Como que Pues mejor ella Entonces le digo yo Yo estaba ahí con ella Y le digo Claro Le digo Como estábamos ahí aburridas Yo le digo Vamos al río Ay no Me dijo Ya no traigo ropa Y como obviamente La ropa mía No le queda a ella Y le digo Ah pues entonces ¿Qué hacemos? Le dije yo Porque yo estaba aburrida El domingo Y en la tarde Y yo no iba a hacer Es que mira Ese es el detalle Cuando uno tiene dos días libre Ya no hay ni qué diablos hacer Porque ya ha hecho todo Ajá Yo no llamo a qué hacer No llamo a qué